Manuel, una de las novedades que nos puedes aportar a los auditores de Radio Arcoiris que se anuncia que viene una delegación apostólica a Chile hablando del tema de la masonería ¿qué trascendencia, importancia y por qué se produce esto? Ya, la iniciativa de la toma de Bernardo Higgins en las postrimerías de su gobierno fruto del delicado estado en que se encontraban las comunidades religiosas fundamentalmente los conventos, donde había un muy gran relajamiento entonces él quiere poner orden en la iglesia el obispo que tenía en ese momento, Rodríguez Orrilla era enemigo, como era enemigo el Vaticano, del movimiento independentista latinoamericano ellos propiciaban el retorno al seno del trono español de las colonias que se terminara con estas campañas revolucionarias e independentistas y que se respetaran los derechos que el soberano Fernando VII tenía sobre América bueno, fruto de estas querellas intestinas había grandes problemas en el interior de la iglesia chilena y en los demás países en Latinoamérica y Bernardo Higgins decide poner orden ¿y cómo lo hace? enviando a una delegación de chilenos al Vaticano para obtener que el Papa nombre un representante suyo que venga a poner orden en los conventos a ver qué es lo que pasaba acá se nombra entonces a un arzobispo de apellido Musi que viene con dos sacerdotes más como sus ayudantes y con un caballero hacen el viaje en el año 1824 llegan a Chile en marzo de ese año y están acá hasta el mes de octubre del mismo año las relaciones fueron sumamente incómodas en esa misma época Camilo Enrique que era un fraile como todos sabemos sostenía a través de la prensa que era una mala idea traer un representante del Papa porque iba a desarrollar mayores querellas que las que existían no solo en el interior de la iglesia chilena sino que además en la ciudadanía la ciudadanía, por el me gustaba o por llamarlo de alguna manera de distinguirlo creía en que había que intermedlizar el Estado de la Iglesia que había que generar grados de mayor tolerancia de respeto a las diversas religiones porque ya estaban llegando personas de otras creencias de creencias religiosas y algunas que incluso no tenían creencias religiosas llega entonces Musi y hay una... ¿cómo se puede decir? la ciudadanía se arregló frente a este delegado apostólico porque se dedicó solamente a hacer negocio ganaba mucho dinero según la interpretación de Diego Barza gana cuenta en su historia de Chile y se desprestigiaron al punto que el gobierno tomó medidas para ordenar la iglesia al margen de lo que el delegado apostólico pensaba lo que provocó que este señor se ofendiera el gobierno le entregara sus credenciales para que se retirara y abandonara el país en el mes de octubre ¿Había alguna situación contra la actitud independentista de Chile? totalmente en esa época estaba el Papa Pío VII y estuvo el Papa León XII y tuvieron ambos una opinión contraria a este movimiento de independencia y defendieron a todos los derechos de Fernando VII el rey de España sobre las colonias que las colonias debían volver al seno del trono español al comienzo se hacía referencia Manuel de la vañada cantidad de hechos curiosos y sorprendentes que encontró usted en la búsqueda de material para publicar ese libro que es el que motiva nuestra conversación de hoy ¿fue mazón el Papa Pío IX? bueno lo que más sorprende es descubrir que este Papa venía de una familia noble de Italia él había desarrollado en su juventud una profunda inclinación por la carrera de las almas había sido miembro de uno de los regimientos creados por Napoleón Bonaparte por lo tanto podíamos llamarle como se le llamó en España los afrancesados que tenían mucho interés en la cultura francesa y en esta idea revolucionaria posteriormente cuando caen a Napoleón Bonaparte él decide seguir su carrera de las almas a través de la guardia noble que era una especie de ejército que tenía el propio Papa pero lamentablemente desarrolló una epilepsia que le provocaba ataques y que impidió que pudiera tener una vida normal de hecho lo marginaron de la fila de tanto de la guardia noble él sin embargo hasta esa época a los 24 años de edad había llevado la vida que todo joven noble italiano yo visitando salones teniendo amores con mujeres de la nobleza desperdiciando algo de la fortuna de la familia y pasándolo bien fruto de esta enfermedad y la frustración que le produce no poder seguir con la carrera de las almas a los 24 años de edad decide serse clérigo sacerdote y estudia durante 3 años hasta que reciba las órdenes sacerdotales